con la primera entrevista. Ellos, nosotros le dimos espacio hace algunos tiempos porque denunciaban alguna situación de los terrenos en unas islas del archipiélago. Sin embargo, hoy están aquí nuevamente para darnos un poco más de detalles de cómo ha ido evolucionando este caso y al parecer traen buenas noticias. Señor Alex Martínez, bienvenido. Usted es el representante legal de varias de estas personas de esta comunidad. ¿Cómo ha ido el caso? ¿Ya tienen alguna resolución? Y ustedes se sienten satisfechos por el momento, por lo obtenido hasta este punto. Bienvenido. Sí, muy buenos días, Morario Periodista, y gracias por la oportunidad de la entrevista y hacerle un comunicado a la Nación Panameña de haber recibido dicha noticia. y haber hecho una condición social, toda vez que después de 26 años de lucha continua por liberar las tierras para que sean entregadas a los moradores del archipiélago de las perlas, específicamente de tres islas, Casaya, Casayete y Bolaño. Y a través de dicha lucha, después de 26 años, el gobierno central a través del MEP, dentro de peticiones que se han hecho y otras series de diligencias judiciales, se logró a través de la resolución 2022, 3.336, fecha del 16 de diciembre del 2022, donde esta institución perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso de bienes patrimoniales, hace alusión a nuestra lucha y nos da la razón y revierte las tierras de los moradores que tenían una serie de protecciones a través de la escritura pública de 1804, la resolución 203, la resolución 19, y le quita competencia al municipio de Balboa y da entonces en reversión las tres islas a la hacienda pública para que se siga resguardando dichas islas para continuar, toda vez que esta resolución es uno de los primeros pasos que se ha logrado, más no nos sentimos satisfechos aún hasta tanto lograr el objetivo de dichos instrumentos jurídicos antes mencionados, para poder darle esa garantía y esa seguridad social a los pobladores del archipiélago de Las Perlas para que se les sean entregados sus títulos de propiedad, que es la lucha. Y eso es lo que hace falta ahora, la entrega de los títulos de propiedad para que ellos se sientan un poco más tranquilos. Sí, porque en realidad en la resolución 203, esa fue la columna vertebral donde el gobierno indicaba de que la tranquilidad y la paz que se le otorgaba a todo morador y a todo ciudadano, no es más que el título de propiedad, donde le da la garantía para poder tener préstamos, para poder obtener esa tranquilidad, como en efecto ha pasado 26 años de zozobra, los moradores donde personas de alto poder adquisitivo económico se han querido apoderar de sus terrenos y dejarlos en la calle, tal cual como lo es el caso de Pedro González. Ejemplo vivo, pues que han hecho una serie de desmanes en contra de la población de Pedro González, más sin embargo no se ha tenido el auxilio por parte de las autoridades competentes, ni tampoco se ha hecho la justicia social, toda vez que a través de investigaciones científicas que se han hecho y a través de censo socioeconómico se ha determinado que la población negroide dentro del archipiélago de las perlas viene de la época de la colonización española en Panamá, más sin embargo pues vemos hoy en día personas de color blanco que nunca han sido negros y nunca han vivido en el archipiélago de las perlas, quererse apoderar de tan patrimonio turístico y económico actualmente porque dichas islas son un patrimonio histórico para la nación panameña y a la vez una condición turística que cuestan mucho dinero y como vemos, y muchas personas piensan de clase adquisitiva, de que los pobres no pueden tener nada a su favor y paraísos como estos tropicales y paraísos naturales que se han conservado por antiquísimas años, se les ha dado pues la tarea querer arrebatarle dichos patrimonios. Y que a la final abogado ellos son los que han mantenido estas áreas, así que que se mantengan con esa belleza natural que tienen, con todo el cuidado que deben tener, sin embargo ahora con lo que hace falta, la entrega de títulos de propiedad, ¿da paso también a que otras personas puedan adquirir terrenos acá? Bueno, la condición pues especial que es lo que no se ha podido realizar por parte de personas foráneas, toda vez que los instrumentos jurídicos, la escritura pública 1804, la resolución 203 y la resolución 19, el Estado en su momento en 1996 específicamente protege dichas islas, específicamente Casaya, Casalleta y Bolaño, y en censo socioeconómico realizado para el año 94-95 así lo dispuso la nación panameña, que toda persona que demuestre dentro del censo económico ser morador de las islas y originario de las islas son los que iban a tener ese privilegio y ese beneficio de tener los terrenos que venían ya desde, tenemos fechas ya en documentos, en investigaciones que se han realizado en 1.500, 1.533, 1.536, 1.866 y en adelante otras series de documentos más que reposan como tal que acreditan la condición de moradores dentro de las islas, toda vez pues que personas foráneas no pueden llegar a obtener dicho título de propiedad, salvo que después de adquirir el título de propiedad los moradores originarios de las islas vendan a futuro sus propiedades, ya eso es otro tema adelante. Ahora, esto pasa a mano de la Autoridad Nacional de Tierras, si sienten un poco tranquilos ustedes con este paso, porque quizás ustedes sientan que no se puede manipular, no se puede comprar, como consideraban algunos que podrían estar comprando otras autoridades, cometiéndose algunas ilegalidades. Bueno, nosotros como representante legal de los moradores de las islas, en cierto aspecto nos sentimos tranquilos, toda vez que depositamos la confianza. En las autoridades de este país, en el caso de, tanto del Ministerio de Economía y Finanza, Departamento de Bienes Patrimoniales, como la Autoridad Nacional de Tierras, que en su momento va a ser la autoridad que va a tener la condición de continuar lo que en su momento quedó en efecto suspensivo, toda vez que el que le tocaba en su momento realizar la entrega de los títulos de propiedad a los moradores era catastro. El departamento en su momento hacienda y tesoro, hoy extinta, hoy en día MEF, y el departamento de catastro viene a ser lo que es la NATI, hoy en día. Por ende, esa labor social le corresponde a la NATI. Nosotros nos sentimos pues ya satisfechos una vez se complete y se entreguen los títulos de propiedad a cada morador. ¿Cuántas familias estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente como 350 familias actualmente, toda vez que los primeros moradores en sí, las personas más antiguas, hemos tenido pues el deceso de ellos y la condición lamentable pues donde ellos no cumplieron su sueño de haber realizado ese ideal de lucha de muchos de ellos que fueron en el 96 que consiguieron la escritura pública a través pues del gobierno central que les dio el apoyo en su momento, el hoy difunto Tomás Altamirano Duque que fue uno de los que los apoyó muchísimo en ese momento y pues todas esas familias de ellos que han ido creciendo y se han ido desarrollando y tienen nuevas familias pues han ido creciendo la población y estamos hablando más o menos de 350 familias más el aumento de cada familia de esas pues unas cantidades personales. A ellos también le correspondería algo. Correcto, porque así lo ha dispuesto la resolución de que ese derecho posesorio se tiene que respetar y ellos en su momento pues a través del trámite en la NATI tendrían que acreditar esa relación de familia del abuelo, el padre y a los hijos y los hijos a su descendencia nueva pues para poder ellos entonces adquirir ese derecho dentro de las tierras. Ya no hay que tomar medidas, perdón, ellos van a estar en el área que siempre han vivido. Por el momento, o sea, siempre ellos han permanecido dentro de las tierras, el conflicto estaba era con el municipio de Balboa, toda vez que la nación a través de estos instrumentos jurídicos le había dado en condición de donación al municipio de Balboa con restricción de dominio para el uso de dichas tierras. Más sin embargo, pues funcionarios inescrupulosos del municipio de Balboa los mismos se dedicaron a extorsionar, a coaccionar y a limitar ese derecho. Inclusive hubieron personas, historias tristes, donde fueron detenidas y mandaron a las mazmorras un fin de semana, una semana completa y lo que le indicaban era de que si ellos se metían a las tierras de que le pertenecían al municipio, iban a seguir sufriendo la misma condición la cual pues muchos por temor a esa condición fueron sacados o se vinieron de las islas hacia tierra firme incumpliendo el mandato de lo que decía la escritura pública 203 que era que ellos mantuvieran, se mantuvieran viviendo dentro de las islas para evitar la emigración de las islas hacia los suburbios de la capital y incrementar pues la condición delincuencial en muchos aspectos porque sabemos que el que no tiene trabajo pues se dedica a veces a lo más fácil y eso fue una de las partes pues que el municipio se dio la tarea a coartar y a coaccionar dichos derechos adquiridos por los moradores desde hace más de 100 años entonces pues esas son las características más sin embargo pues inclusive la situación de que las propias autoridades, el alcalde actual junto con funcionarios del SENAN se apoderaron de la única escuela que se tenía dentro del archipiélago de Las Perlas en caso de Casalleta y hoy en día tienen un cuartel de policía del SENAN en dichas instalaciones que fungían las escuelas ¿Y dónde van los niños de la escuela? Bueno, lamentablemente todos prácticamente en época de escuela emigran hacia la capital porque no hay centro educativo el centro de salud, las giras médicas que se tenían en el área del archipiélago fueron suspendidas por ordenanza de autoridades que no sabemos dónde, cómo y cuándo y quiénes dieron la orden ahorita mismo pues se tiene una denuncia pública ante el defensor del pueblo que se están haciendo las investigaciones correspondientes para determinar dichas responsabilidades sobre estos funcionarios y nuestra población pues en teoría ha quedado desprotegida y ha quedado a la deriva tal cual como lo dice la propia palabra el concepto de islas que han quedado al olvido por parte de las propias autoridades electas y las propias autoridades del gobierno central dentro de dichas obligaciones Bueno, abogado Alex, qué bueno que al menos haya una luz prácticamente al final del túnel vayan arreglando un poco la situación lo mantienen al tanto entonces cuando se dé la entrega de estos títulos de propiedad que por años han esperado estas familias que habitan estas tres tres comunidades en el archipiélago de Las Perlas agradecido por estar con ustedes que el ex fue uno de los medios que le abrió la puerta para que ustedes hicieran y dieran a conocer este caso Sí, nos cabe nada más decir pues que gracias por la oportunidad a este medio de comunicación televisivo que ha sido el único medio objetivo y responsable que nos ha dado la oportunidad de divulgar en partes nuestra problemática y poderle transmitir a ustedes con una serenidad notable en ciertos aspectos legales que a pesar pues que estamos en un estado de derecho se violenta esa condición pero hoy en día se ha hecho una justicia social a favor de los moradores de la isla Casaya, Casaya y Bolaños y en su momento pues nos cabe más nada que decir pues que dar las gracias por la oportunidad y los mantendremos al tanto en su momento pues de que las autoridades y la continuidad del seguimiento al otorgamiento de los títulos de propiedad una vez se tenga dicha noticia pues estaremos nuevamente solicitando la oportunidad para dar la noticia a dicho medio de comunicación y a la faz del país y también que quede pues como un ejemplo a que las personas de escasos recursos tienen esa obligación social de hacer valer sus derechos no importa contra quien se esté peleando contra quien se tenga la condición económica cuando se tiene la razón y la verdad impera siempre el derecho y en este caso lo hemos logrado en primer paso que como tal cual lo dice la resolución bien Alex Martínez abogado de esta familia de estas tres comunidades en el archipiélago de las perlas de las perlas y en el archipiélago en el archipiélago de las perlas